Pero entrando a comparar, nadie me podrá negar que entre un cuervo y un canario, el primero viste de luto porque no aprendió a cantar. Con ustedes el cuervo. Un cuervo. Un cuervo y un cuervo. Y entre todos el canto que se dé bajaría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!